La más pelada de la asamblea. Con tan solo 26 primaveras, Gabriela Cerda ya ocupa una curule en la Asamblea Nacional. Fue la oportunidad también de representar a la provincia y estamos acá. Bueno, y a la provincia que aquí en Corto, vengase cerquita, cerquita. Nos enteramos de que usted fue reinita. Ah, sí, yo provengo también de la cultura quichua. Allá se eligen dos reinas, la reina quichua y la reina mestiza. Pues fui la reina quichua de la provincia. Ay, ¿cómo ha salido así? Así. Pero además de ser reinita en Napo, fue periodista y ahora tiene el título de... Carrera de Administración de Empresas, Mención Ingeniería Comercial. Y entonces usted diga, dígame ingeniera. No. ¿No quiere que le digan ingeniera? No, siempre he sido Gaby, la amiga, a veces me dicen negrita, pero ahí va. ¿Y qué tal se siente ser la más pelada? ¿Qué le dicen aquí? Bueno, que soy la más chiquita, de que también tengo que aprender. Pero estamos justamente para que... ¿Qué tendría que aprender? ¿Aprender a pelear? No, aprender a pelear, sino aprender a que podamos también llegar a acuerdos y a ver lo que pasa acá dentro de la Asamblea Nacional. Por lo pronto, en su vida sentimental, ¿cuándo se va a casar? Todavía no tenemos fecha, pero próximamente. ¿Qué le dice al dueño de su corazón? Amor mío, papá. ¿Cómo le dice de cariño? La quito, estoy acá en la Asamblea, mírame como camello. Y para los que se asombran porque es la más peladita... Chiquita pero picosa. Aleboada en corto.